No solamente es un deporte, es cultura, es arte, representa la forma en la que me expreso y en la que nos expresamos como comunidad. Podemos contar una historia, podemos hablar, una forma de comunicación que no es de las palabras, sino a través del baile. Cuando bailo, realmente desaparezco. Galdino y Aume son dos estudiantes de la UNAM, que comparten con Ed su gusto por el breaking. Un estilo de baile de la cultura hip-hop que nació en el barrio neoyorquino del Bronx, en Estados Unidos en la década de los 70, y que en los últimos años ha ganado popularidad y espacios para practicarse. La UNAM en el momento que añade el breaking como una de sus especialidades de baile, se hace con el objetivo de poder impulsar a los chicos a formarse de manera deportiva, con el objetivo de un entrenamiento realmente en forma, no solamente como este proceso de un baile callejero. Desde hace año y medio la universidad imparte esta disciplina de manera formal, y ya cuenta con 30 alumnos y un equipo representativo. Para 2024 será una nueva disciplina olímpica. Justo las olimpiadas pues abren una oportunidad muy grande porque ya no se ve solo como una actividad, ¿no? O solo como un baile. Los B-Boys y B-Girls de la UNAM se preparan para lograr un lugar en la justa olímpica. Yo principalmente quiero expresar en el breaking, es el amor, la pasión, la disciplina, la ética. Todo lo que me engloba como persona, siempre está por medio de dejar en el escenario nuestra esencia, quienes somos. Dar lo mejor de nosotros y divertirnos. ¡Gracias!